Fue tan fácil destruirlo, y a la vez te me extraño. Que no supimos, ni cómo apuntarlo. Fue como un huracán, derrotado lo que ella da por sembrador. No habrá segunda vez, para la actividad. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Mágico, trágico, nuestra forma de caer. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Mágico, trágico, nuestra forma de caer. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Mágico, trágico, nuestra forma de amarnos. Es de aquella que me han tirado Y si no siento que Cada día Mágico, lágico Nuestra forma de amar Mágico, lógico Nuestra forma de caer Desde lo alto De una sombra de tus pies Desde lo alto Mágico, trágico Nuestra forma de amar Mágico, lógico Nuestra forma de caer Mágico, trágico Mágico, lógico Mágico, lógico Nuestra forma de caer Mágico, lógico Nuestra forma de caer Mágico, lógico Mágico, lógico Mágico, lógico Mágico, lógico